¿Afectó el ojo? Sí. Ah, ¿y qué? ¿Ya lo perdió el ojo? ¿Ya no ve de un ojo? No, ya directamente no ve. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está internado él? En el Verabarros. ¿En el Verabarros? Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 23. 23 años. Mira, toda la juventud. ¿Y nunca se supo, mi amor, qué fue lo que pasó? No, se cansamos de ir a la policía ya porque nunca hacía nada. Fueron al hospital después del mes del accidente ya que directamente no iban a encontrar nada ya. Para ver si mi hermano tenía secuelas, algo del accidente, si tenía moretones para ver si le habían pegado. Pero no, ya después de un mes no iban a encontrar nada directamente. Y él, a ver, recórdame un poquito, ¿él aparece tirado en la calle, en la vereda? ¿Cómo fue? En medio de la calle, en diagonal de la ferretería Fermat. ¿Ferretería cuál? Fermat, la que está por Talampalle y San Nicolás de Bari. Talampalle y San Nicolás de Bari. Este, y, bueno, esa cámara de seguridad que vimos es la única que tuvieron. No, no, nadie les... O sea, tuvimos otro de que un auto blanco, como yo le comenté primero. Sí. Pasa a alta velocidad, pero no quisieron ni investigar ese auto, porque decía que supuestamente ellos no pasaban a alta velocidad. Está bien, pero bueno, mínimamente lo investigá para ver si tiene algún roce, algo el auto, ¿no? También, sacarte todas las dudas. Sí, no, lo mismo, no, no investigaron y sabemos, más o menos, no sabemos quién es, pero nos llegaron audios que ese mismo día llegó una persona asustada a su domicilio, diciendo que como que guarden el auto, guarden el auto, ¿me entiende? Como que el protagonista hizo un accidente y se huyó, ¿me entiende? Ajá. Pero nunca citaron a esa persona. Y nunca fueron a verlo, al auto. O sea, cerraron el caso como que él se cayó de la bicicleta. Ajá, claro. Para la policía él se cayó de la bicicleta y por eso quedó como está ahora. Sí. Ah, es imposible. Y sí, más porque, o sea, el video se lo ve caminando y no puede haberse caído de la bicicleta ahí un par de metros y hacerse tremendo. O sea, tremendo daño, secuelas que tiene. ¿Los golpes en ese momento fueron principalmente en la cabeza? Sí, en la cabeza, se había lástima del pulmón, las costillas. Gracias a Dios ahora respira por sí solo, pero no habla, no come, le quedan secuelas importantes. ¿No habla tampoco? No, no habla. ¿Y qué le dicen los médicos? Y que puede volver a caminar, pero después de no sé cuánto, o sea, depende de él también, mucha voluntad tiene que poner. ¿Y vos cómo lo notas? Sí, hay veces que está bien, hay veces que está decaído. Él dice que ya se quiere ir a la casa, pero bueno. Ah, él le hace saber que se quiere ir a la casa. Lamentablemente ya le estaban por dar el alta la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Y se dan con que ya lo perdió el ojo, que lo van a operar y lo tienen a las vueltas, que lo van a operar. Dijeron primero el viernes pasado, después el lunes, y ahora el miércoles, y ahora los cursos para hoy o mañana supuestamente. O sea, el trasplante ya llegó, pero los médicos tienen que poner para ver cuándo lo operan. Claro, claro, claro. Bueno, mi amor, ¿y cómo están ustedes en general, económicamente? ¿No han tenido respaldo de alguien? Y lo único es del servicio de discapacidad, que está acá por la Facundo Quiroga, que nos brindaron el colchón, solamente ya porque le iban a dar al alto supuestamente. Tenemos que buscar también el tema de la bomba que nos prestan para la alimentación. El colchón anti-escaro, ¿no? El que necesiten. Sí, eso ya nos brindaron ya, pero ahora tenemos que ver el tema de la alimentación. Bueno, la gente se acerca, nosotros pedimos por el internet y se acerca a donar pañales, pero él usa mucho pañales al no levantarse del baño, al baño. Bueno, hoy si vos tenés que decir algo que necesite que te den una mano, ¿es con pañales? Sí, con pañales y con las gotas que él le pide, que realmente uno no puede estar costeando mucho porque están de 903 mil pesos las gotas para el ojo. ¿Cómo se llaman las gotas? ¿Sabes? ¿Las tenés ahí a mano? Sí, es Moflac, Mochi Flosacina. Uy, qué difícil. Las natas, se llama la marca, las gotas, se llama Bronfenac. A ver, espera, ¿cómo se llaman las gotas? Moflac, Mochi Flosacina. Moflac, ajá. Y, bueno, y... Son varias gotas. Son varias gotas. Bueno, lo que vamos a hacer es, te voy a pedir que ahí cuando cortemos en producción nos mandes la fotito del nombre, así la publicamos nosotros. Y los pañales, ¿qué tipo de pañales necesita? Extra grande el uso. Pañales extra grandes, pañales para adultos, extra... Sí, pañales, algodón, todo eso, porque una bolsa nos sale 200 pesos que él en un día la está usando. Claro, en un día la termina. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, mi amor... Es un tema porque, o sea, mi mamá cobra pensión, mi papá hace changas, así que no... No alcanza. No, y nosotros las hermanas tenemos familias aparte, así que no nos alcanza igual. Mi amor, ¿a qué número puede comunicarse la gente que quiera dar una mano? Bueno, 3804... Sí. 59... Sí. 8405... O 3804... 20... Sí. 2133. 2133. Bueno. Bueno, mi amor, te mando un beso, vamos nosotros a repetirlo, y bueno, cuando vayan a casa, ya cuando le den el alta finalmente, y el tema de la alimentación, que sé que es lo que más va a complicar, nos estás avisando, ¿ah? Así nosotros, si hace falta que te demos una mano para conseguir el elemento, que lo ayude a comer, nos avisas, ¿sí? Sí, sí, porque realmente cada bolsita está de 3.000 a 5.000 pesos, cada una. Cada bolsita. Y él tiene que comer dos por día. Ah, es un alimento que se vende así en bolsita. Sí. Ajá. Sí, él come, o sea, en bolsita, porque como le digo, come en sonda. Claro. Y no... La comida pasa por sonda. La comida pasa por sonda y otra cosa no puede comer. Bueno, bueno, bueno. Bueno, este... En todo caso, pasanos el nombre también, ¿eh? Así a aquel que lo pueda dar de una mano, te podemos ayudar, ¿sí? Bueno. Bueno, mi amor, un beso, un beso, un beso, un beso. Muchas gracias. Ahí se nota que la están hablando también. Sí, es un tema que yo creo que van a tener magnitud en general de todo lo que necesita cuando lo tengan en la casa, ¿no? Bueno, reitero, Raúl González, 23 años. Muy jovencito, sí. Su vida cambió rotundamente a partir de que le pasó algo que no sabemos qué y nadie vio. Nadie vio, nadie vio porque lo encontraron tirado en la calle. La familia sospecha claramente que fue un auto el que lo chocó, pero nadie lo vio. Y la policía tampoco ayudó demasiado porque ellos le pasaron algunos datos y no fueron a buscarlo a esa persona. Ahora está internado, no habla, no camina, puede respirar, pero necesita ayuda. Y hoy para vivir necesita pañales, necesita comer por sonda y por esas razones que está pidiendo ayuda. Si vos podés dar una mano, el número para comunicarte es 384-20-21-33. 20-21-33. A ese número comunicate, tema pañales, tema las gotas, que ya vamos a pasar el nombre. Si lograste entenderlo vos, bueno, te comunicas allí. Y obviamente que el tema de la sonda, de la comida también, ¿no? 1239. Viernes, sábados, domingos y feriados.